Aleluya, vamos al capítulo 20 del libro de los hechos y estaremos leyendo el versículo 32 Hechos capítulo 20 leemos entonces la palabra del Señor y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobrevirticaros y daros herencia con todos los santificados ni plata, ni oro ni vestido de nadie he codiciado antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y lloró con todos ellos entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaba doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no vería más su rostro y le acompañaron al barco Padre nuestro que estás en los cielos gracias eterno Dios por tu santa palabra la cual siempre trae bendición salvación edificación quita todo estorbo todo obstáculo todo cansancio de nuestros cuerpos y que tu palabra pueda hacer su obra en nuestras vidas lo pedimos en el nombre de Jesucristo amén y amén siéntese por favor Pablo está llegando al final de su sermón recordémonos que en esta iglesia de Éfeso fue donde Pablo estuvo más tiempo estacionado por tres años enseñándole la palabra del Señor tres años pero cuando llega ahora al final al final observen ustedes que solamente pudo encomendarlos encomendar y los entre paréntesis encomendar los a Dios y a la palabra de su gracia estos eran los líderes y los ancianos de la iglesia los pastores que estaban ahí y Pablo los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia esto es importante hoy para nosotros para nosotros especialmente los pastores porque Pablo no los encomienda a ciertos programas a ciertos programas por ejemplo hoy las iglesias son solamente puros programas 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 y programas y programas y Pablo no les dice miren para que la iglesia pueda perseverar para que la iglesia pueda seguir hagan estos programas no Pablo los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia no los encomienda al espíritu de la época no puede hacerlo Pablo encomendarlo al espíritu miren acomódense a ciertas cosas de la época marchen por aquí marchen por allá y todo va a ir bien en la iglesia tampoco los encomienda al marketing es decir a la publicidad hagan publicidad por radio hagan publicidad por la televisión peguen volantes pongan stickers en los carros anunciando la iglesia tampoco tampoco les recomienda el entretenimiento ayer alguien me habló y me dijo y por qué no invitas al apóstol Santiago Zúñiga Cruz de Honduras y estaba hablando en serio y yo le dije cuál sería la razón dice porque el templo se te va a llenar de punta a punta porque ahora él es muy famoso y un amigo mío que me ha me ha compartido algunos videos de él los cuales no avalo los cuales no endorso yo le dije creo que sería la última persona que invitaría a predicar en esta congregación le digo sin menospreciar lo que de él es pero no creo yo no creo en el entretenimiento yo creo que el que se sube a un púlpito es para predicar la palabra de Dios entonces Pablo encomienda a los hermanos de Efesos a Dios a Dios y a la palabra de su gracia imagínense ustedes que es sabiduría la de Pablo porque yo creo que si tenemos a Dios lo tenemos todo si tenemos a Dios estamos completos si tenemos a Dios estamos satisfechos si tenemos a Dios no nos va a faltar absolutamente nada él camina él va él está en todo momento con los que son de él y a la palabra de su gracia la palabra de su gracia es equivalente a su evangelio el evangelio es la palabra de su gracia entonces Pablo no los encomienda a una religión sino que los encomienda al evangelio a este evangelio los encomienda al evangelio debemos de entender a esta santura que lo peor que el hombre ha inventado se llama religión que Dios detesta la religión pero no solamente detesta la religión sino que detesta a los religiosos están aquí algunos a religiosos vea algún religioso aquí porque me lo voy a acabar en esta mañana Dios si ustedes ven el ministerio de mi señor Jesucristo con quien tuvo droga en mi señor Jesucristo con quien tuvo problemas con quien tuvo dificultades con la religión con los religiosos y ellos trataron y le hicieron la vida imposible al punto que lo llevaron a la cruz los religiosos entonces lo que está llevando más almas al infierno se llama religión 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 y el evangelio no es religión el evangelio es la palabra de gracia del señor la palabra de gracia que cuando hablamos de gracia hablamos de un favor inmerecido la dádiva de Dios el regalo de Dios porque la paga del pecado es muerte la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios el regalo inmerecido de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro la dádiva de Dios que dice la palabra del señor escuchen bien porque ustedes saben que ahora se ha calmado un poco porque yo no he cesado desde este púlpito decir que usted no necesita guardar la ley para ser salvo usted no necesita las obras de la ley para ser salvo la vida cristiana no se trata de no hacer se trata de hacer la vida cristiana no se trata de no hacer se trata de hacer entonces todos esos no, 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 no no tienen nada que ver con la vida cristiana cuando usted hace lo bueno no es necesario que usted le estén diciendo que no hagan lo malo cuando usted hace el púlpito usted tiene discernimiento para entender lo que es bueno y lo que no es bueno últimamente sabemos que ha habido unos grupos que se han levantado queriéndonos presionar a que regresemos a la ley que volvamos a la ley que guardemos la ley y que dice la palabra del Señor Juan capítulo 1 versículo 17 pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo están aquí o no están aquí la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo entonces la gran pregunta es usted quiere seguir a Moisés o quiere seguir a Jesucristo quiere estar en el monte Sinaí o quiere estar en el monte Calvario quiere estar en la ley o quiere estar en la gracia donde usted quiere estar aleluya porque no puede estar en ambos al mismo tiempo no puede estar en la ley y en la gracia no puede estar en el monte Sinaí en el monte Calvario no puede estar siguiendo a Moisés ni siguiendo a Jesús tiene que decidirse a quien sigue en el caso mío yo sigo a Jesús aleluya aleluya ahora la palabra de Dios esta palabra de Dios tiene para mí un poder inherente un poder inherente que todo aquel que la estudia y todo aquel que la ama porque esta palabra hay que amarla esta palabra hay que amarla escuchen bien lo que estoy diciendo es más les voy a tirar un misil amela más que a su mujer amela más que a su marido amela más que a su trabajo amena esta palabra más que su propia vida porque esta palabra tiene un poder inherente para edificar como le dijo como le dijo como le dijo el señor a Josué en el capítulo uno del libro de Josué cuando le dice levántate pues mi siervo Moisés ha muerto levántate pues ahora pero le dice mira que no sea parte que no sea parte de día y de noche este libro de la ley es decir a quien te puede nada más el Pentateuco que no sea parte sino que de día y de noche de día y de noche estarás viendo todo lo que suben en Facebook de día y de noche estarás viendo como se llama esa otra que ven seguido a ti dijo no dijo todo el día vas a estar viendo esas cosas dijo de día y de noche meditarás en mi palabra y entonces harás prosperar tu camino y entonces harás prosperar tu camino y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien gloria a Dios gloria a Dios esa es una de las razones por las cuales el enemigo procura apartarnos de estudiar la palabra del Señor ustedes se ponen a ver una película y no les da sueño pero empiezan a leer la palabra y les da sueño ustedes ven todos los chambres que ponen en esas páginas sociales y no les da sueño al contrario hasta quieren más pero apenas empiezan a estudiar la palabra les da sueño porque hay un poder inherente en la palabra del Señor hay un poder santificador en la palabra de Dios esta palabra no es una palabra muerta esta es una palabra viva es una palabra poderosa es una palabra que da vida a donde iremos dijo Pedro a donde iremos si solamente tú tienes palabras de vida solamente tú tienes palabras de vida aleluya cuando estuve en Israel en alguna de esos viajes una de las cosas que aprendí es que a esto se le llama palabra viva Don Quijote de la Mancha es palabra muerta la divina comedia es palabra muerta el Mahabharata es palabra muerta los Vedas es palabra muerta el Popol Vuh es palabra muerta y cualquier otro libro escrito por hombres es palabra muerta pero este libro no es escrito por hombres este libro es inspirado por el Espíritu Santo de Dios es palabra palabra viva palabra viva palabra viva palabra viva palabra viva aleluya en esa misma conferencia aprendí que hay piedras muertas y piedras muertas las piedras muertas son aquellas que nadie las ha tallado son aquellas que nadie las ha trabajado que están en bruto tiradas en el terreno pero una piedra que ya estuvo en una construcción que ya estuvo en una pared que tuvieron que trabajarla para que encajara en la pared a esa se le llama piedra viva porque ya fue trabajada para que pudiera ocupar un espacio en una pared de ahí se acuerdan ustedes cuando Pedro dice que nosotros somos piedras vivas ya no somos ya no somos piedras muertas sino que somos piedras vivas piedras trabajadas por el máximo arquitecto que se llama Jesucristo piedras talladas para que pudiera entonces viene Pablo y dice los encomiendo a esta palabra los encomiendo a la palabra porque cuando nosotros estudiamos esta palabra amamos esta palabra difícilmente vamos a acabar en apostasía ¿entendió lo que dije? entonces esa es la razón hoy por la cual hay tanta apostasía por la cual hay tantos pseudo predicadores la razón es porque la mayoría de los que están acá y yo lo pudiera comprobar en esta mañana si yo le digo mire le voy a dar fíjense bien lo que voy a dar hoy en este momento 500 dólares 500 dólares a quien venga y me diga nada más 100 versículos bíblicos de memoria ¿quién se los quiere ganar? 500 dólares si alguien pasa aquí y me dice 100 versículos de memoria sin equivocarse a nadie se anima pero si la Biblia tiene 31 mil versículos 31 mil y ustedes no se saben 100 no se quieren ganar 500 dólares nada más con 100 versículos de la Biblia que se sepan de memoria si ustedes se acuerdan cuando el diablo el diablo se sabe en la Biblia ¿saben ustedes? porque cuando llegó donde mi señor Jesús le dijo escrito está le dijo que a sus ángeles mandará que fíjense allá el diablo le estaba resistiendo la palabra al señor Jesús pero se encontró con alguien que también sabía la palabra y le decía el señor pero también escrito está pero también escrito está encontró con alguien por eso cuando el diablo llega con usted el diablo llega con usted usted no puede resistir porque el diablo lo único que hace que el diablo obedezca es cuando escucha la palabra de Dios por eso saben ustedes que hay personas que dicen hermano dicen que de repente sentí que entró algo a mi cuarto una presencia horrible fea pero solamente dije la sangre de Cristo tiene poder y la influencia la presencia se fue si porque el diablo respeta respeta y al único que respeta se llama Jesucristo entonces cuando usted viene y dice la palabra recita la palabra por eso decía la vida en mi corazón he guardado tus dichos tu palabra la he guardado la he memorizado y esa es la diferencia hace años cuando yo comencé a ver el evangelio hace 40 años ya les he contado que llegó antes de aceptar a Cristo llegó una viejita a evangelizar una viejita una viejita como yo los que 65 70 años nunca nunca olvido esa técnica de mi vida porque yo era católico de remate y yo tenía mis santas y duviges aleluya que hasta hoy la esposa de mi papá que es mi prima me dice te acuerdas cuando nos metías en aquellos túneles debajo de la calle y que llevábamos las santas y duviges adelante y me decían no tenga miedo metámanos al túnel nada nos va a pasar porque aquí va las santas y duviges que me protege y las metí en un túnel debajo de la calle a esas mis primas para que saliéramos al otro lado pues bien llegó esta anciana esta viejita evangelizada y yo estaba ahí me dijo joven usted necesita aceptar el evangelio porque como dice el libro de Isaías capítulo 1 versículo 4 venid luego dice Jehová si tus pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carnesín vendrán a ser como blanca lana así como dice Isaías tus pensamientos no son mis pensamientos y ella le hacía la vida así movía las páginas y me decía aquí en Isaías 55 no solo de pan no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios aquí dice la biblia en tal parte y movía a mover las páginas de repente me doy cuenta que las letras las tenía para abajo me estaba recitando versículos bíblicos pero con la biblia con las letras para abajo y vengo yo y le digo disculpe señora ¿cuál que disculpe? déjeme que todavía tengo que decirle que los cobardes los incrédulos los idólatras y los afeminados no entrarán al reino de Dios sino que tendrán su parte en el lago que fue permítame no, no te digas que me permita que también dice la biblia en tal otra tía que hace nada sería hasta que por fin le dice señora permítame la biblia la tiene con las letras para abajo dijo no me importa si está al revés o está bien pero que le estoy diciendo las palabras o sea me encontré con una señora me dijo yo no he ido a la escuela dijo yo no sé ni leer ni escribir así me dijo ella soy una campesina pero gracias a Dios que he memorizado la palabra del Señor en aquel tiempo nadie que alguien llegara con una doctrina extraña con esos pendientes solo topaba y levantaba pero ahora llegan con nosotros bueno con ustedes pues y ustedes a todos le dicen amén así como aquel que estaba dando su testimonio y decía cuando yo era un gran borracho gloria a Dios yo llegaba y agarraba a mi mujer del cabello y la arrastraba debajo de las mesas bendito sea el nombre del Señor y cuando alguien se me oponía venía y le destrozaba la cara puñetazos alabando y glorificado sea Dios decía y los hermanos decían amén hermano amén o sea diciendo a que él venía y que era borracho y que era mal hablado y él daba gloria a Dios por eso decía cuando yo era un gran mal hablado bendito y alabado sea el Señor decía él y los hermanos más abajo decían amén hermano siga predicando es decir porque no puede discernir entre lo dulce y lo malo entre lo alto y lo bajo entre lo que es y lo que no es no puede discernir producto de que de que no hagan ni estudian la palabra del Señor hace cuánto tiempo usted estuvo leyendo la Biblia hace cuánto tiempo que la estuvo leyendo que la estuvo estudiando si va hoy ladra iba a encontrar los lentes que tanto buscaba así como la viejita que tenía seis meses que había perdido los lentes y hasta que llegó el pastor y le dijo vamos a leer la palabra traen la Biblia aquí está y entramos a la Biblia ahí estaban los lentes aquí están los lentes tenía seis meses de no leer la Biblia aleluya entonces hoy hay mucha apostasía bastante apostasía producto de la ignorancia de la palabra del Señor ahora observen a mi no me interesan las opiniones de los hermanos aunque pueden ser muy valiosas para ellos mismos pero eso de que yo opino que yo digo a mi no me interesa a mi me importa lo que dice la palabra del Señor porque van a escuchar ustedes que muchas veces yo opino yo opino usted puede opinar todo lo que quiera pero lo único que tiene validez es lo que dice la palabra del Señor aleluya entonces entonces estas opiniones no edifican a las iglesias no no instruyen a la iglesia lo que hacen es dividir a la iglesia lo que hacen que es traer disensión a la iglesia por eso cuando Pablo le escribe a Timoteo allá en el capítulo 4 versículos 2 y 4 viene Pablo y le dice a Timoteo estas palabras que prediques la palabra que le dice que predique la palabra que prediques la palabra no le dice ve y predica autoestima no vayas a predicar que vienen días mejores que lo mejor está por venir que descubre al campeón que está en ti mujer tú vales eso es autoestima eso es psicología pero Pablo no le dice ve y predica esto tampoco ve va y le dice ve Timoteo y predica contra las hermanas que se pinta la cara que se pinta el pelo ven y predica contra esas hermanas que se ponen arepes no Pablo esas son trivialidades Pablo le dice predica la palabra que prediques la palabra prediques la palabra aleluya saben ustedes que antes los pastores solamente predicábamos de las 3 P ¿cuáles eran las 3 P? pantalones pintura y pelo porque a las que se cortaban el pelo venía el pastor llevaba una tijera hermanita usted que se cortó las puntas ven aquí la voy a pelonear de un solo para que le dé vergüenza decían los pastores por no decir que a las que llevaban por patrones se los bajaban de las iglesias es decir algo que no tiene nada que ver por Dios por Dios por Dios hasta cuando vamos a entender que el pantalón se inventa en el siglo pasado ven vayan ustedes a las películas de los romanos los romanos que se ponían los soldados romanos unas falditas andaban enseñando las grandes piedrotas los soldados eso es lo que había no había no había otra cosa esa era la manera de vestir y lo que la Biblia prohíbe es que la ropa que se pone el hombre no se la puede poner la mujer y esto era en la ley y ya sabemos por qué a mí no me interesa ni es relevante para mí tocar ese tema porque a mí lo que la Biblia me manda hacer es predicar la palabra que predicas la palabra que predicas la palabra y siempre estoy en aquel sentido que uno tiene que tratar de cuidar su mundo Dios no me mandó a cambiar su mundo Dios me mandó a cambiar mi mundo no pretenderé cambiar el mundo de alguien si no cambia en mí que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina eso es lo que la palabra del Señor enseña que prediques la palabra yo creo que si todos los pastores y todos los evangelistas entendiéramos lo que la Biblia hoy nos manda hacer la Biblia nos manda a enseñar la palabra a predicar la palabra a enseñar la palabra a predicar la palabra no nos manda a otra cosa más que a predicar y enseñar la palabra eso es lo que la Biblia nos manda no nos manda a otras cosas Dios mío y por eso es que la religión lleva a miles de almas al infierno porque solamente hay alguien que se llama el Espíritu Santo de Dios que cuando el Espíritu Santo le diga a usted algo obedezca es decir si el Espíritu Santo viene y le dice a usted ya no quiero que te pintes entonces ya no se pinta pero que sea el Espíritu el que le diga si el Espíritu viene y le dice no quiero cruzar te pones alto que sea el Espíritu pero que no sea un pedazo de hombre el que viene a decirle que es lo que tiene que hacer en su propia vida Aleluya Aleluya lo tremendo era que los que nos fueron a enseñar a nosotros ese tipo de enseñanza que eran americanos misioneros americanos y que llegaban a decirles a nuestras voy a hablar en esta terminología a nuestras hermanas sinditas del Salvador porque yo soy del Salvador que no podían echarse ni tiles las cejas tiles lo que sale de las humales que no podían echarse polvo cuatro rosas se acuerdan ustedes que se llaman polvo cuatro rosas que no podían ponerse tacones altos porque cuando tome tacones altos las hace que así con con tacones así así abajito usted va arrastrando los pies nada más pero apenas se suben esos volados sí entonces ellos llegaban a prohibirnos a nuestras sinditas porque hay algo raro a los hombres no nos prohibían nada solo a las mujeres era el asunto solo con las mujeres las tenían los misioneros americanos pero que pasaba que cuando de repente las esposas de ellos llegaban de acá a visitarnos con unos grandes collares de perras de mentiras y con unos grandes agentes como los que se ponían luchavillas y el pelo corto y tacones altos y con pantalones es decir venían y ponían cargas sobre nuestras hermanas salvadoreñas y con sus mujeres y con sus mujeres no hacían absolutamente nada ah porque si se metían el pelo corto les iba mal los mandaban a dormir al garaje así que ahí no se metían aleluya así que aquí está el verdadero el verdadero trabajo nuestro es predicar enseñar la palabra de Dios es nuestra responsabilidad enseñarla yo no me voy a entretener en otras cosas porque algún día voy a dar cuenta pobre de mí si no predico lo que la palabra del Señor enseña y este libro es inmenso son 66 libros 31 versículos que hablan de salvación que hablan de la doctrina de Dios la doctrina de la Biblia la doctrina de Jesucristo la doctrina del hombre la doctrina del pecado la doctrina de los ángeles la doctrina de los eventos futuros la doctrina de la sanidad divina la doctrina de la expiación hay tanto que predicar Dios mío para detenerme a predicar sobre aretes y pinturas hay mucho que predicar llevo 41 años predicando prácticamente esta palabra 41 años voy a cumplir este que primero de abril que fue el primer día que hablé de Cristo el 28 de marzo es mi día de conversión el 28 de marzo fue un día domingo creo 28 29 pero tres días después de eso de haber dejado a la sotana llegué a un pueblo y el pastor era de miércoles nunca olvido era día miércoles y el pastor me lleva a un lugar donde él estaba predicando al aire libre que estaba queriendo levantar una iglesia en esa colonia ahora me cuenta que hay una iglesia lindísima en ese lugar y el comienzo fue ese día que yo fui allí yo no iba a predicar ni nada por el estilo pero el pastor me pidió que diera mi testimonio había un grupito quizás hubo unas ocho personas reunidas en el patio de esa casa habían llevado una mocinita que tenían en una vara de bambú ahí la tenían la mocinita y un micrófono y luego el pastor dijo hermanos hoy tenemos un hermano que iba a ser pura y acaba de dejar la sotana y hoy nos va a dar su testimonio cuando dijo esas palabras salieron como hormiguitas el montón de gente de todas las casas salieron se clavaron ahí el acecho yo no sabía de lo que era testificar no sabía nada de eso no sabía lo que era dar un testimonio así que solamente me dije que dijo solamente digan me dice que porque se salió del seminario yo todavía tenía mi estilo de hablar de cura todavía hablaba como cura y le digo el señor esté con vosotros no así no me dijo así no me dijo no me dijo así me dice le digo bueno hijos míos hijas mías le digo este la razón por la cual tuve que quitarme la sotana es porque comprendí a la luz de la biblia que estaba enseñando el error la mentira y por eso tuve que salir para predicar la verdad ese día se rindieron como doce almas al señor ese día el pastor me dio carne guisada estaba contentísimo me dijo en toda mi vida nunca he visto doce almas rendidas a los pies de cristo primera vez que lo veo por esa razón le cerraron las puertas para que no siga dando clases como profesor por esa razón porque Dios nos está llamando a predicar yo le dije no en dos semanas hay una convención de jóvenes queremos que usted nos predique predique ¿qué es eso de predicar dijo preparen las notas y hacer voy a predicar sobre Nicodemo y nunca se me olvida voy a predicar sobre Nicodemo señor sabemos que has pedido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él filosofía lógica eso voy a predicar sobre Nicodemo escribí cuatro páginas ahora solamente escribo dos para que se vayan a este prario pero en este tiempo escribí cuatro páginas y en mi tiempo cuando yo declamaba poemas en mi pueblo Berlín llegué a declamar un poema que tenía cuarenta estrofes se me equivocaron se me equivocaron el poema nocturno un poema de robo ustedes lo saben ¿ustedes lo saben? ¿ah, no lo saben? ya lo saben ¿ah, ya lo saben? a ver ¿cómo comienza? ¿cómo comienza el poemal y todo? pues bien quiero decirte que te quiero que te amo con todo mi corazón que es mucho lo que sufro que es mucho lo que veo que hago pero tanto y al grito que te imploro te imploro y te chamo soy el nombre de mi última música ¿el esposo y ahí va? sí sí, pero no importa es el poema quiero que sepas que estoy enfermo y pálido de tanto el poema y yo era un hiquito de nueve años recitando ese poema y la gente llorando pues yo dije me prendo las cuatro páginas y voy a predicar me aprendí las cuatro páginas las repetí una, dos, tres, cuatro veces y me las sabía de fe a pa vale ¿cuánto me llevo? treinta y cuatro minutos eso es de siete él me había dicho que eran treinta los que tenía que pegar treinta minutos y yo decía todo en treinta y cuatro minutos me ponen a predicar el templo estaba lleno tenía quince días de haber aceptado al Señor y el templo estaba llenísimo de gente y ahora el hermano Ismael I era con nosotros y todos que querían conocer al cura que se acababa convertido y me pago leí el pasaje de Nicodemo el que vino de noche a Jesús y Nicodemo que era un principal vino de noche a Jesús y le dijo maestro Raví sabemos que ha venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él y allí le dije no solamente Nicodemo pero el grupo de líderes sabían que Jesús había descendido del cielo porque lo sabían por la manera como Jesús enseñaba lo que Jesús predicaba lo que Jesús hacía a partir de ese momento el casete se me borró creo que había hablado dos o tres minutos y el casete se me puso en blanco yo traía a mi mente así como cuando era estudiante que podía ver lo que escribía en mis cuadernos y de ahí sacaba las respuestas cuando hacían una pregunta en mis exámenes en la escuela yo tenía esa capacidad de llegar a mis hojas y ver lo que había escrito y poner la respuesta así que yo traía evocaba las hojas a mi mente porque las había según yo dejado aquí copiadas grabadas imprimidas y nada de nada y en ese momento yo no había que estar y dije ah se me olvidaron las hojas y agarré así como cuando se sueltan el bujo y empecé a decir yo era un religioso yo era una persona religiosa igual que Nicodemo yo aquí allá y empecé y fue algo maravilloso Dios no respaldó lo que yo había preparado respaldó lo que él quería que yo dijera ahí aprendí que no es con espada ni con ejército sino con el espíritu de Dios y al mes ocho días me está poniendo de postura en una iglesia y ya eso ya lo voy a hacer para otro testimonio porque eso es grandísimo no salimos esta mañana se les cuento todo lo que pasó en esos primeros días de mi conversión al Señor los cuales fueron muy difíciles porque el Señor estaba probando lo que había en mi corazón el Señor siempre va a probar lo que hay en nuestro corazón a ver si somos sinceros en nuestro llamado en eso de seguir al Señor el Dios va a probar va a probar va a probar y cuando él ve que hay sinceridad Dios entonces empieza a derramar bendición hasta que sobreabunde nuestro espíritu gloria a Dios entonces cuando comienzo el ministerio totalmente alejado de lo que Pablo enseña aquí es comendarlos a Dios y a la palabra de su gracia yo creía que el ministerio era construir templos y para todos los patrones que me escuchan en esta mañana ministerio no es construir templos no es poner sigas de dos horas de duración ministerio no es añadir más bajos a la iglesia construir casa pastoral poner un colegio a la parte de la iglesia almacenar comida para regalarle al pobre no el ministerio no es eso aleluya que tal le va en el ministerio hermano volando le decía acabo de terminar los baños de la iglesia ¿cuántos miembros tiene hermano? 60 a los dos años lo volví a ver que tal hermano ya lo hicimos mesaline al templo ¿cuántos miembros tiene? 60 todavía a los 4 o 5 años lo volví a ver que tal hermano que tal como va la obra hermano ya llevamos construyendo la casa pastoral ¿y cuántos miembros tiene? 60 hermano es decir pasaban 5 o 6 7 años con los mismos 60 miembros y él construyendo baños y construyendo esto Dios no nos ha llamado a construir templos hacer colegios hacer universidades Dios nos ha llamado a predicar su santa palabra aleluya pero aún mis presbíteros ejecutivos ellos hablaban de un ministerio bendecido cuando el pastor podía construir un templo cuando el pastor podía construir una casa pastoral cuando el pastor podía ser por ejemplo mi amigo mi amigo mi amigo del Salvador me dice hasta que la horita que estoy apoyando gracias a Dios estamos haciendo unos baños hasta con regadera ¿y cuántos miembros hay? 11 ¿por qué no se ponen más las pilas en ganar almas? ¿por qué no hay mejor en vez de invertir ese dinero en inodoros o en toilet al fin y al cabo ya en el Salvador uno sabe que se va cualquier quebrada estoy hablando en serio ¿por qué no ganar almas? ¿por qué no invertir ese dinero en tratados en enargar un programa de radio y predicar que hay un Cristo de poder que cambie a vidas? Aleluya Aleluya por eso van a ustedes que la manera de pensar es totalmente diferente miren este lugar aquí no hay aquí no hay nada atractivo solo yo todo todo feñito estamos yendo miren miren pues no hay nada no hay nada hay lugares que son exquisitos en belleza belleza física material aleluya Aleluya vino un pastor y me dio el escritorio que tengo que me lo regaló el hermano que está arriba del sonido un escritorio de militar viejo el ingrato viejo feo feo y viejo porque amigo que son maritos pero ese feo y viejo y vino un pastor y me dijo hermano así con estas palabras o sea el misterio que Dios le ha dado a usted no es para que tenga esta oficina así como la tiene que tenga este escritorio viejo como el que tiene miren yo ahorita el staff me acaba de acomodar mi oficina 20 mil dólares se le dije ¿por qué no mejor no agarra tres programas en Radio Venecer y predica la palabra del Señor con esos 20 mil dólares por tantos meses ¿cuál es la pila de que tengas un escritorio de caoba y que tengas una silla reclinada y que tengas esto ¿por qué no mejor invertir en el reino de los ciegos? ¿están entendiendo? ¿saben ustedes que cuando el pastor Benjamín Paredes que fue mi amigo cuando él tomó la iglesia de Betán y lo utilicé el vino conmigo me recuerdo estábamos nosotros en la daily todavía y me dijo hermano Pineda ¿qué debo de hacer para tener éxito en la iglesia? ¿qué debo de hacer para que la iglesia Betán que en este momento se encuentra prácticamente me dijo en una situación bien difícil ¿qué debo de hacer? y yo le di dos consejos pero entre uno de ellos le dije mira yo no sé porque Dios porque Dios es lindo para Dios porque cuando tomé el ministerio de esta iglesia entraban al mes mil doscientos a mil trescientos dólares ese era el ingreso que tenía esta iglesia de eso se pagaban ochocientos en el edificio y en luz y agua sobraban nada más como quinientos dólares de esta manera que cuando a mí me reciben de pastor me dijeron oigan lo que me dijeron hermano Pineda nosotros lo único que podemos ofrecerle son cien dólares a la semana para que usted se ayude un ministro cien dólares yo pagaba cuatrocientos cincuenta de renta no viene ni para la renta me ofrecían los hermanos y lo tremendo fue que iniciamos apenas iniciamos en ese tiempo mi amigo José Alfredo Castillo que era el gerente de Radio Vida le dije hermano vamos a comenzar con un programa en cuanto me lo da setenta y cinco dólares de donde salían esos setenta y cinco dólares no lo sé pero salían salían los setenta y cinco dólares iba hasta allá por Arlington a dejar el cassette para que saliera el mensaje después le dije vamos con dos días después le dije vamos con tres días después le dije vamos toda la semana a las once de la mañana era alguna vida mejor para ti salía un mil como de tres mil dólares al mes de donde salía ese dinero solamente Dios lo sabe pero la iglesia empezó a crecer a un ritmo de más de cien personas por año porque la palabra estaba llegando y venía gente de fórmula y venía gente de todas partes a oír la palabra de Dios gloria a Dios aleluya entonces me dijo que a mí ¿cómo hago? porque ahí los ancianos no van a querer dije no le hagas caso a los ancianos con ellos no vas a avanzar toma la decisión tú solo de poner un programa y haz lo mismo que yo de hecho y para ese tiempo yo nada más tenía tres programas en Radio Guida y le dijo ¿a qué hora me recomiendan? le dije ponelo inmediatamente que el mío termina el mío termina a las once y media que el tuyo salga a las once y media de once y media a doce Dios fue maravilloso y se glorificó porque después el mismo el mismo José Alfredo decía a esa hora se le llama la hora del poder donde salen los dos predicadores uno de Cliff y otro de Dar y dice cada anocio lo vengo hasta el ciento cincuenta dólares el que se quiere anunciar en ese tiempo antes y después de sus dos programas le ha ido bien a la radio cuando viene a acordar mi hermano me dijo a mí no solamente tenía tres sino que tenía toda la semana que hubiera es decir agarró agarró la visión de no invertir en comodidades en los templos sino invertir en algo que se haga conocer que solo hay un camino que solo hay un Cristo que salva que solo hay un Cristo que perdona nuestro Señor y salva aleluya aleluya otras palabras hermanos míos no prediques lo que quieren oír prediques lo que Dios quiere que se predique y dice Pablo y daros herencia allá en Efesios capítulo 1 versículo 14 Pablo amplía más esto de herencia cuando dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de gloria o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos por supuesto herencia es condicional solamente para aquellos que Él ha llamado solamente para aquellos que Él ha escogido ya hemos dicho que nadie puede venir al Señor a menos que el Padre lo traiga nosotros somos el regalo que el Padre le ha dado a Cristo Jesús somos los amados de Dios somos los escogidos de Dios somos los predestinados por Dios al llegar a esta parte quiero calmarme y tranquilizarme porque dice Pablo ni plata ni oro ni plata ni oro ni vestido de nada he condicado la hermana Ana Julia predicó hoy a las 8 y la hermana Ana Julia dijo de que en estos años que ha predicado el Evangelio y es una hermana que Dios la ha usado poderosamente para la gloria de Dios dice en todos estos años dice que yo sepa solo alguien me dio una ofrenda de los de mi zona solamente alguien me ha dado una ofrenda y la usé dijo cuando hacíamos aquellas comidas acá los desayunos esas fueron las palabras de mi hermano y yo pudiera decirle hoy que si levanto dos dedos uno me sobra que solamente un dedo le puedo ocupar para decir que alguien le ha dado una ofrenda a ustedes solamente uno de ahí nadie de dos mil y pico de personas solamente uno que haya venido con un sobre pastor aquí hay una ofrenda para ustedes de ahí nadie y algunas veces esto como que es un poquito cruel porque viene alguien que ustedes ni conocen y a la hora que están allá vendiendo sus casetos vendiendo sus cosas ustedes van y ofrendan y yo no le voy a prohibir eso sigan haciéndolo están me están entendiendo y no vengo a reclamar nada para mí para nada para nada para nada porque lo que estoy hablando es que esto habla de que he logrado el propósito en mi vida que no me vean como un miserable que no me vean como alguien que necesita sino que me vean como alguien que está sumamente bendecido por Dios porque casi siempre uno viene y le da aquel que no cree que necesita de hecho vive un hermano de México que no que no ve que no ve porque está ciego y que no oye porque está sordo y ese hermano ese día le recogimos la ofrenda ¿saben ustedes cuánto dieron ustedes para este hermano? que él se quedó sorprendido cuando le di la ofrenda dijo no puedo creer sí fue lo que dieron una enorme ofrenda no de mil más de mil todas para él y se quedó sorprendido maravillado ¿qué es lo que mueve? simplemente ustedes vieron que había una necesidad y por eso ustedes vienen y no les duele y no le hacen a los billetes así y cuando viene uno de a 20 no le dicen ¿para dónde vas? cierto ahí no gracias a Dios y creo que esa es una de las razones por las cuales Dios ha bendecido muchísimo nuestra iglesia que tenemos un corazón espléndido dadivoso alabados y a Dios por eso pero el principio es este escuchen bien y yo no estoy no estoy hoy aquí en este punto para decir que los pastores no son dignos de recibir de recibir algo de la población no al contrario la Biblia enseña que el que trabaja en el altar viva del altar la Biblia eso enseña la Biblia enseña de que el hombre de Dios es digno de lo que recibe pero por otro lado yo tengo un ejemplo de Pablo que dice Pablo ni plata ni oro ni vestido el codiciado de ninguno de ustedes o sea que decir cuando la gente viene y de manera voluntaria porque el Espíritu Santo le hace sentir así como cuando ustedes le dan una ofrenda a alguien que lo hace sentir el Espíritu ahí sí pero cuando alguien ya viene y te dice hermano ese relojito bárbaro omega hermano Julián omega aleluya como he orado yo por un reloj de eso y ahí él está codiciando que llega a su casa y le dice hermano este carro que tiene aquí rumbado como que usted no lo ocupa verdad y yo corando por un candito hermano porque el que tengo acabo de atropellar no va casi esos pedazos y que tremendo porque yo vengo de caminar siete horas para predicar la palabra de Dios siete horas a pie jamás estuve pidiendo dinero para una bicicleta jamás pedí dinero para un carro nunca 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 oré sí pero creo cuando estaba en la unión en aquellas temperaturas terribles que caminaba de punta a punta y una vela y el señor cuando quieran regalarme una bicicleta ahí nació estrella en la unión y un día voy pasando por una una comercial una providencia la unión y me sale uno de los trabajadores y dice pastor 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 que la hermana Yolanda quiere que ore por su niño está enferma está muy grave y entré y oré por esa niña y oré por esa niña y me fui como a las dos semanas voy pasando de nuevo por la misma calle pastor pastor entre la niña se sanó ay que en mi lado eso que la niña se sanó yo solamente oré y la niña se sanó y me dijo aquella hermana que tenía mucho dinero me dijo pastor Pineda que es lo que más usted necesita en su casa una refri un televisor y voy viendo las bicicletas exactamente como yo la había pedido exactamente que tenía una cohetita que había y que tenía una parrilla atrás para amarrarle la biblia dije exacto hermana le dije una bicicleta le dije pero ¿cuánto vale? no me dijo que no se la estoy vendiendo se la estoy dando y gratitud por haber orado por mí dije no, no, no ¿cómo que no? bájense y ese día voy llegando yo a la casa como una bicicleta después me di cuenta que había subidas que no podía porque eran subidas muy feas y el señor si apareciera algo que tenga motor señor y un día voy llegando de un muchacho a arreglar un equipo de la iglesia a un aplicador de la iglesia que andaba yo en la bicicleta y me dice pastor el hombre era limpio hijo del diablo pecadores heredero del infierno pero me dice pastor me dice no le interesa una moto que tengo es automática una yamaja me dijo nadie me la quiere comprar me dijo me la dieron por un trabajo que hice en unos televisores nadie me la quiere comprar y la voy viendo moto de mujer tenía una canastía delante tenía una canastía delante dije eso que me importa dije por fin complejo no tengo está bonita le dije le agarro esa bicicleta me dijo de veras le dije que más tiene su casa tengo un televisor viejo blanco y negro le dije cáigamelo y lo voy a moto corriendo voy a través del televisor y ese día llego en moto automática ahí andaba en esa moto para arriba me dice famosa en la unión con esa moto iba a dar clases en ella porque era profesor atendía la iglesia atendía el cuartel muchas cosas que hacía en ese tiempo estaba estudiando en la universidad también en ese tiempo era un un coctel de cosas que hacía y ya lo tomaba pero así chiquita no podía salir de distancias grandes porque corría a la gran velocidad de 30 kilómetros por ahora luego apareció el papá de uno de mis alumnos me dice pastor mi hijo está loco por esa moto mire no me diga usted cuánto quiere yo le voy a decir cuánto le doy le doy 3.000 colones llame yo le dije pero si la bicicleta veía 800 colones nada más el emisor valía 300 colones son 1.100 y este me ha dado tres veces más le digo no, no, no no, no me diga dígame que sí y le dije no señor y me dio los 3.500 y compré una moto ya una moto grande ahí se va para una moto le voy a contar aquí para que veamos ustedes como Dios bendice cuando usted no o dice a Dios lo bendice porque un día me dice una hermana y le dice hermano pastor me dijo va para San Salvador a estudiar a visitar si le digo salgo mañana a las 5 de mañana me le puede llevar esta hielera con camarones langostas y apretadoras y me dijo a mi hermano si le dije con gusto se lo llevo y me dijo se va a bajar en tal parte ahí hay una la solidera ahí pregunte por el hermano Matías él es miembro de la iglesia ese amigo y llego yo donde el hermano Matías cuatro horas y media de camino en aquel autobús me bajo con la gran hielera con camarones con langostas apretadores punches palacrames y todo pregunto por el hermano Matías y ya sabe aquel hermano chaparrito me dice hermano me han hablado mucho de usted allá en la unión que Dios está haciendo una buena obra en la unión si gloria a Dios hermano Dios está glorificándose y me dijo y aquí viene a estudiar y lo estudio de lunes a jueves aquí en el instituto bíblico y en buce viene si hermano me dijo entonces me dijo y nunca a usted se le ha pedido a Dios un carro pues honestamente fíjense que ahorita últimamente está adorando a Dios y por qué le ora a Dios me dijo por qué le ora a Dios que le pide a Dios mi familia vive en un volcán solamente entran carros 4x4 le estoy pidiendo a Dios un jeep un jeep 4x4 descapotado y aquel hombre se quedó que se iban los colores venganse aquí por la ventana le pongo de cuenta que él era el dueño de la solenera y dueño de una ruta de buses la ruta 9 mire y lo voy viendo y en pleno salvaje le dije cabalito como ese bueno hermano le dije no lo bendiga nos vemos como que Dios le bendiga si hermano le digo voy tarde me toca entrar al instituto tengo todavía que agarrar un taxi le dije porque ya el bus que venía pues ya se fue le dije nos vemos hermano permítame aquí está la llave y aquí está la tarjeta le dije como hermano que es lo que usted tiene allá en la unión de transporte una moto vende esa moto vieja vende esa moto vieja no la vieja moto la moto vieja y lo que le den me dijo me lo trae eso va a ser todo a mi me lo trajeron en un pago y me dijo y no lo necesito esto es lo que me hace aquí no hermano como que no me lo digo y algo me dijo mi querido agarrarlo toma yo te lo estoy poniendo en tus manos así que ese día jueves cuando salgo del instituto llego a la casa y de ahí todo fue una estirada nunca pedí nunca exigí nunca he pedido nunca exijo porque en los cielos tenemos un Dios vivo lo único que aprendí es que es más bienaventurado dar que recibir dar que recibir y cuando usted no codicia nada sino las cosas le llueven le llueven que prácticamente son como los dedos y las manos de Midas saben ustedes de esa historia verdad de 3 Midas no la saben va y va y dice a Hugo y le pregunta la historia de las 3 Midas y que todo lo que tocaba se convirtió en la vida y eso es bíblico yo haré prosperar todo lo que hagan nuestras manos yo lo haré prosperar si me pones a mi por delante si me pones a mi primero dice Dios yo te haré y esta es la diferencia entre los obreros fieles y los lobos rapaces los lobos rapaces quieren tu oro los lobos rapaces quieren tu plata los lobos rapaces quieren tu carro quieren tu casa pero los verdaderos hombres de Dios ni plata ni oro ni vestido codicia de la a mi me ofrecían terrenos los hermanos de la iglesia donde pastoreaba con tal que me quedara permanentemente con ellos bueno pastor le vamos a regalar un terreno para que construya y aquí se queda con nosotros pobre de mí si hubiera aceptado un terreno de eso ya no hubiera movido de ahí Dios no hubiera cumplido lo que tenía para mí pero dice hermano muchas gracias mire de aquí de aquí de esta piedra aquel palo es el terreno suyo de aquí allá es para que haga su casa pastor me iba de esas iglesias sin reclamar el terreno que me habían ofrecido y ya me he contado voy a predicar en las iglesias cuando el señor me pone ahí voy a predicar terminando de predicar me bajo del cúlpito me subo mi carro no estoy esperando la ofrenda que le dan a los predicadores porque yo no creo en predicar como ganancia creo en predicar para ganar armas para el reino de los suros ya no les voy a predicar ya no lo suficiente por ese sentido hay mucho que decir en esta mañana pero ustedes creo que han oído tecnologías mándenme sus bendiciones mándenme sus bendiciones no caigan en esas fracas lo único que a nosotros Dios nos manda en su palabra escuchen es dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas nada más y usted nada más tiene esa obligación en la iglesia que se congrega nada más así que todos esos que están pidiendo por las redes sociales díganos que se pongan a sembrar limpa a sembrar frijol a lavar carros cualquier cosa porque todo trabajo es digno ni plata ni oro igual que nuestro Señor Jesucristo el día que le tocó pagar impuestos al Señor que tuvo que hacer el Señor mandar a Pedro que sacara un pescado y le dijo mira abre la trompa ahí va a haber una moneda para que pague ese impuesto eso quiere decir que el Señor no andaba que dinero así que Padre te mostramos que muestres tu bondad hacia nosotros para que no seamos engañados de los fraudulentos predicadores Señor que atendamos el consejo hoy de Pablo y que definitivamente tal como anoche tenía este discernimiento que tú lo dijiste Pablo a estos ancianos porque ya veías en ellos algunos que terminaron como terminaron amando más las riquezas de este mundo permite Señor que nosotros nada más pongamos nuestra confianza en ti y las demás cosas que vengan por añadidura en el nombre de Jesús y digan ustedes Amén